Y Llanes despide a Rogelio Marotías, secretario general de Comisiones Obreras en Oriente, que ha fallecido después de más de un mes ingresado en el UCA por un ictus. En las últimas elecciones, Marotías fue el número dos de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Llanes, grupo que abandonó después del pacto de gobierno entre vecinos por Llanes, Foro y PP. Después del asesinato de su compañero, el Edil Javier Ardínez, Marotías renunció al acta de concejal en favor de Priscila Alonso. El funeral se celebrará mañana a las cinco de la tarde en la Basílica de Santa María de Llanes.